Lo último, fracasó conciliación entre Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar. No conciliaremos con usted, le dijo representante al candidato. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, denunció al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por los delitos de injuria y calumnia al afirmar que él había financiado la primera línea durante el paro nacional. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, tuvieron un cara a cara este lunes en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La cita tenía como propósito intentar una conciliación en el proceso que se abrió contra el representante por afirmar que Bolívar fue financiador de la primera línea en Bogotá durante el paro nacional. No hubo ningún tipo de conciliación porque el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible en mi contra. Entonces, vamos a esperar hasta el 22 de septiembre para que el señor Bolívar amplíe la denuncia y presente más pruebas", explicó el congresista Polo Polo a la salida de la Corte. El congresista también afirmó que el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico han cogido de deporte denunciarme, porque como no me pudieron sacar del Congreso, gracias a Dios, ahora quieren silenciarme a través de este tipo de denuncias intimidantes. Al señor Gustavo Bolívar le decimos, no conciliaremos con usted, expreso el representante, a través de las redes sociales. La pelea entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo, que terminó en un proceso legal por los delitos de injuria y calumnia contra este último, tiene origen en una publicación de Twitter, hoy X. Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el paro y mató bebés en ambulancia por los bloqueos, negoció jóvenes y violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía, y aún ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narco novelista que pare sus agresiones y retiré su perversa candidatura, dijo Polo Polo provocando la reacción legal de Bolívar. Por su parte, el ex senador y ahora candidato Gustavo Bolívar dijo que el representante Miguel Polo Polo no tiene pruebas sobre los señalamientos que ha hecho en su contra y que lo relacionan con actos terroristas. Bolívar también anunció que denunciará por infurria y calumnal también candidato a la alcaldía y ex ministro de defensa Diego Molano, quien cada vez que debaten le recuerda la primera línea y lo señala de financiador de este grupo vandálico promotor del estallido social en contra del gobierno del expresidente Iván Duque. La molestia de Bolívar como la no llegó a tal punto que el candidato al pacto histórico afirmó que si las cosas siguen así, yo no vuelvo a debates con ese señor. Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola. Todo es primera línea. Bolívar y terrorismo no tienen la capacidad de argumentar y hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando todo su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas. Va de quinto o sexto, agregó Bolívar. Que Bolívar no va a volver a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo. ¿Cómo no tuvo miedo financiar a la primera línea para destruir a Bogotá? ¿Cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyan a su propia ciudad? Preguntó el candidato Diego Molano. Molano dijo que él seguirá en el debate democrático y le pidió no tener miedo de ir a hablar en los debates sobre el futuro de Bogotá. Tenga la certeza de que no vamos a permitir que activen la primera línea para que destruyan la capital e incluyan en las elecciones.